Princesa tibetana, te visualicé en un cristal Y ahora te tengo aquí, en mi habitación Y si caminas por infiernos, y si caminas con Dios Seré tu cómplice y te cuidaré Yo te pido, dame más, dame más De ti, de tu amor, solo te pido Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor Sobre mi corazón, sobreviste Y si caminas por infiernos, y si caminas por el sol Seré tu protetor, y te cuidaré Yo te pido, dame más Dame más De ti, de tu amor Solo te pido Solo te pido Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Atena.